Venom será parte de muchos universos, la tercera película de Venom estará más unida al universo cinematográfico de Marvel de lo que pensábamos. Sony y Disney compartirán más personajes que solo el Spider-Man de Tom Holland, y no es el único antihéroe que tiene novedades. Y por eso en este video te traemos cómo el multiverso se viene en Venom 3, así como más revelaciones de Daredevil y de los Thunderballs. Punto número 1. ¿Venom en el MCU? El personaje de Venom que es parte del universo de Sony, pues su estudio ha tratado de transformarlo en esta idea de villano que recordamos la mayoría, a que ahora sea un antihéroe y que sea uno de los personajes principales. Es Eddie Brock, que es interpretado por Tom Hardy, quien es un periodista investigador quien se une al simbionte alienígena llamado Venom, y que le otorga habilidades sobrehumanas. Este dúo ha sido de lo más exitoso de este universo de Sony, y parece que han estado apuntando a la gente de Sony para que sea parte de algo más grande y que sus negociaciones le dejen ser parte de todo el MCU. Al final lo que muchos fans quieren es ver un encuentro entre Venom y Spider-Man. Y este podría estar por fin dentro de los planes de Sony, y hasta el momento lo que tenemos son algunas revelaciones de lo que estamos por ver en Venom 3, y parece que las conexiones entre estos universos se están formando. Sony Pictures ofreció un gran papel al actor secundario de Doctor Strange, Chiwetel Ejiofor, por sus próximos esfuerzos en Venom 3. Ya nos habían confirmado que este simbionte se estaba preparando para una tercera película, y estamos conociendo un poco más de lo que se tiene preparado para la cinta. La secuela está realizando algunos cambios importantes en su alineación de actores, así como de diferentes creativos para la próxima gran aventura de Venom. Es Daniel RPK, el conocido insider, que reveló a través de su cuenta que el patrón de Sony Pictures ofreció un papel de villano en Venom 3 al actor Chiwetel Ejiofor, quien interpreta al varón Carl Mordo en las dos primeras películas de Doctor Strange del MCU. No es la única fuente hablando de esto, porque también en Reddit se habló de que este actor ha tomado la oferta de Sony para ser un villano en la película de Venom 3. Esto es sorprendente, porque ya nos habla de una conexión que podría existir en estos mundos. A Carl Mordo la última vez que lo vimos fue como variante de otro universo que era miembro de los Illuminati. Ahora podría ser nuevamente otra variante que habita en el universo de Venom, pero no es el único actor que parece que le han ofrecido un papel dentro de las películas de Sony, porque Owen Wilson, que es conocido por interpretar a Mobius en Mobius en la serie de Loki, supuestamente recibió una oferta para desempeñar un nuevo papel en la secuela de Sony, y que sería algo más que su papel del MCU como el agente Mobius. Esta participación nos parece complicada porque sabemos que a nivel de trama del MCU, Mobius y Loki están en medio de muchos caos del multiverso. Podría ser una variante de este personaje, pero es complicado saber qué es lo que tienen en mente para Owen Wilson en la gente de Sony. Pero según los informes, Wilson rechazó este papel y Sony ahora le ofreció una oferta a Gemini Clement. Y aunque se desconoce si ya aceptó la oferta, por lo menos sabemos que esta oferta está sobre la mesa. Nos parece una gran elección traer a Chiwetel y Geofor, que ha demostrado con creces su habilidad para interpretar a un villano convincente e intrigante, así que podemos estar seguros que traerán a una participación muy interesante. Nosotros creemos que un papel en Venom 3 podría darle al actor una nueva oportunidad de presentarnos un gran villano en pantalla. Recordemos que además de estas revelaciones, hemos escuchado que la intención de esta tercera cinta es conectar a Venom con un niño Peter Parker, y que su trama podría en esta dimensión tener a un Peter Parker muy diferente al que conocemos con Tom Holland en el MCU. Puede que aún no veamos conexiones directas, pero la sevilla de Venom formando parte del MCU ya se dejó ahí, y ahora con un Spider-Man en su universo, este podría conectar a Venom con tal vez muchos más Spider-Mans. La filmación de la película se llevará a cabo de junio a septiembre de este año, es de esperar que se llegue más información después de que las cámaras comiencen a rodar con actores en el set. Esto apenas es el inicio, seguramente estas negociaciones ahora están muy ocultas, pero una vez comenzada la filmación, será imposible que puedan ocultar quién se aceptó el papel y quién no. Con la llegada de estos personajes que provienen del MCU, podemos ver cómo Marvel está permitiendo que dentro de la trama de las películas de Sony puedan suceder más cosas. Aún no se habla de este encuentro de Venom contra el Spider-Man de Tom Holland, pero tal vez no estamos tan lejos de esto. Sony hizo un buen acuerdo para dejar que Marvel siga usando al personaje de Tom Holland, y no podemos olvidar que eso casi no funciona cuando están firmando acuerdos. Lo que siempre hemos pensado es que Sony debió de pedir algo grande a cambio de que Marvel pudiera hacer más películas de Spider-Man con Tom Holland, y hasta ahora no hemos visto nada espectacular que beneficie a Sony, más allá de la participación de Venom en Far From Home. Punto número 2 Antihéroes al acecho Por otro lado, los Thunderbolts siguen trayéndonos novedades. Este equipo de antihéroes de Marvel se sigue preparando, y parece que va a ser una película súper importante para el resto del universo, sobre todo ahora que no tenemos a un equipo de Avengers. Es Cosmic Circus quien nos trae una actualización de este equipo, que nos revela que la filmación podría comenzar en junio. El elenco que Marvel ha reunido para los Thunderbolts es bastante grande e interesante. Julia Louis-Dreyfus como Valentina Allegra de Fontaine, Harrison Ford que interpretará al presidente Tadeus Thunderbolt Ross, también regresa David Harbour para interpretar al mismísimo Red Guardian, así como Florence Pugh como Yelena Belova, Sebastian Stan como Bucky Barnes, y Wyatt Russell que regresa como el US Agent. Todos están listos para repetir sus papeles anteriores del MCU en esta película, así también como Hannah John Kamen que será ABBA Star, y también conocida como Ghost de Ant-Man and the Wasp. Y así también estará Olga Kurilenko como Antonia Dreykov, es decir a Taskmaster que conocimos en la cinta de Black Widow. En los cómics los Thunderbolts son un grupo de villanos reformados, y el equipo reunido para esta película ciertamente podría encajar en esta designación. No todos los personajes encajan así, pero sí en su mayoría. Lo vemos por ejemplo en el US Agent con Bucky y hasta con Ghost. The Cosmic Circus dice que la fecha de filmación sí es esa, porque ya descifraron los nombres de la productora que estará a cargo de la cinta, que parece ser Cantina Productions LLC. Recordemos que Marvel siempre usa nombres en clave para ocultar que las productoras en qué película están trabajando, y puede que no parezca algo específico, pero tiene una explicación. Ya hemos visto que el Capitán América Nuevo Orden Mundial se llamará Change Up Productions LLC, teniendo en cuenta que en el MCU presentarán cambios importantes en los capitanes, pasando ahora de Steve Rogers a Sam Wilson, pues hay una lógica en este nombre. Pero pensando en la conexión con la palabra cantina, es que inevitablemente pensamos en esta icónica cantina de Star Wars, es decir Mos Eisley, la cual se encuentra en el planeta Tatooine, y no es la única vez que un lugar así se relaciona con un lugar donde villanos se reunirán para beber y quejarse de la vida. Y tratándose de una reunión de villanos y antihéroes, puede que no lo hagan de manera literal eso de reunirse en una cantina, pero tiene sentido que Marvel lo use como nombre en clave. ¡Qué trucazo, ¿no? Esta cinta se ha dicho que seguirá muy de cerca tras el evento de Nuevo Orden Mundial, y mucho de la trama que veremos será a continuación de esta cinta, así que también tiene sentido que si un Nuevo Orden Mundial ya está en filmación, los Thunderbolts no se queden atrás, también para tener un margen de error si requieren algún tipo de refilmación o cualquier contratiempo. Los Thunderbolts se tiene programado para estrenarse el 26 de julio del 2024, estamos a poco más de un año y estamos listos para poder conocer y descubrir qué hay realmente tras esta película de antihéroes, puede que no sean el equipo más honorable de MetaHumanos, pero el mundo dentro de Marvel necesita un equipo de héroes, apenas comenzamos a ver cómo funciona este equipo a cargo de Valentina Alegra de Fontaine, la directora de la CIA, y tras su participación podríamos saber qué tan más lejos este equipo podría llegar, que se llegarán a enfrentar a Kang o no, esperemos que poco a poco nos den más respuestas de esta próxima película. Punto número 3 Defensores Callejeros Por último nos revelan más detalles de la próxima serie de Daredevil y de la serie de Echo, y es que sabemos que algunas series y programas de Marvel y Disney+, en algún modo están conectados, y es parte del señor Marvel que no quiere que sean historias que se cuenten por sí solas, y en este caso son varias las fuentes que nos han dicho que Echo, que Daredevil y la próxima película de Spider-Man tienen una trama que se conectan en algunas cosas. Ahora el insider Can't We Get Some Toast vuelve a reafirmar esto, porque nos revela que la trama de hecho prácticamente hay un arco argumental que continúa en Daredevil, y comparte un posible cómic que podría ser la inspiración de estas historias. En esta historia Maya López busca venganza contra Daredevil porque cree que él mató a su padre, sin embargo cuando se enfrenta a Daredevil se da cuenta de que ha cometido un error, y se une a él para luchar contra el Kingpin y sus secuaces. Juntos Echo y Daredevil forman una alianza imparable y luchan para salvar la ciudad de Nueva York. Esta trama sucede en Echo Vision Quest, pero la portada que nos muestra Can't We Get Some Toast es otra. La portada que muestra aquí es de un próximo crossover que apenas está por salir, y esto tiene mucho sentido porque esta trama es de hecho que Echo cree que alguien mató a su padre y va por venganza, como que ya lo habíamos visto con Hawkeye en su lugar, así que este nuevo encuentro con Daredevil tiene que ser diferente. Aún así, si hay algo que me gustaría saber es cómo estos dos personajes se van a comunicar. ¡Qué buena pregunta Dorothy! Parece que este crossover que apenas está por salir a finales de este año, podría ser una nueva historia que juntaría a estos dos personajes de una manera similar, a tal cual como los veremos dentro de la próxima serie. La parte que une a todos estos proyectos es el ascenso a la caldía de Nueva York por parte del Kingpin, así que si de algún modo Maya López y Matt Murdock se deben de reunir para luchar con esta próxima amenaza, la reseña del cómic no nos revela mucho más que sucederá, pero parece interesante que ahora Marvel Comics esté tomando inspiración del MCU para su contenido y nos están dando historias que aún no conocemos. Esta parte de innovación tal vez es lo que hace falta al universo general, que las películas y series sean más arriesgadas con historias nuevas y emocionantes, pero tendremos que esperar aún algo de tiempo para poder leer ese cómic. Pero de igual manera, si te interesa conocer en nuestras clásicas preguntas del día en qué otros proyectos del universo cinematográfico de Marvel aparecerá Moon Knight, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los eventualces pop, so say we all.